Tu voz, tu voto, Guatemala vota. Alternativa 2023. Guatemala elige a su próximo mandatario. Durante todo el día, por TVOZAC, la televisión alternativa, te acompañamos con una programación especial. Con todos los detalles, análisis y resultados oficiales de la jornada, Guatemala vota y decide. Alternativa 2023. Elecciones Generales por TVOZAC, la televisión alternativa.